muy buena gente un nuevo vídeo de rollo company este voy a empezar una nueva sesión vale llamada teorías fumadas de rollo company y digo fumadas porque sigue siendo teorías vale y esto tengo que decir que lo hago sobre una ignorancia total de las cosas que me refiero que todo esto que voy a ver sobre teoría eso son cosas que yo también desconozco vale como jugador y como jugador como tal pues me gusta hacer mis teorías y voy a llamar así vale tengo que decir vale que no puedo darme decir pero en muchas teorías que estaba viendo el juego he aceptado bastante vale no es que sea muy listo pero el juego deja claramente siempre pistas e indicios muy claro de las cosas vale por ejemplo umbra cuando salió pues en la imagen que se vio de la pantalla de carga pues hay claramente dio a entender por su postura su firmeza de que se podía tratar de un antiguo no antiguo sino que ya tuvo un enfrentamiento con uno de los roques vale y de hecho claramente fue que literalmente si fue que tuvo un enfrentamiento vale y eso por lo daba demostrar su postura vale dado que todos los personajes de los chakras siempre atacan sin pensarse a los locos y este se mantenía firme vale conociendo su enemigo y todo y bueno cosas así vale vale vamos a ver sobre esta imagen que da mucho que habrá vale esto es flipante esto lo han presentado hoy en un teaser en el cual se ve a este a esta persona que porta una armadura con el símbolo de royal company y una pierna protésica también con el símbolo de royal company vale una persona que realmente por su pierna perdida pues ha sufrido un duro golpe vale esta persona afirma que la última misión de los royal company fue un fracaso vale pero no fue un fracaso por ellos sino porque hay un infiltrado en royal company que se se ha archivado vale hay un topo un infiltrado un traidor mejor dicho en la compañía que la pasa información a los chacales ahí el punto vale tiene el traidor vale aquí voy a hablar de algunas cosillas voy a hablar también mención de un personaje que siempre ha dado mucho que ver en el juego que se va a moverlo vale lo que más me llama primero la atención vale que si nos fijamos en la pantalla que esta persona está monotrizando se ve claramente que es parecida a la pantalla de carga que hay en el menú del juego no la pantalla de carga sino al menú de ajuste que se ve la imagen con los dos soldados vale que se ve ahí porque se ve exactamente igual vale de hecho se ve incluso en medio como el palo ese de llego que se ve exactamente igual vale esta persona lo estamos utilizando vale a parecer la han grabado se ha cogido una grabación no sé dónde y lo está observando vale pero esa pantalla que se ve en la pantalla exactamente parecida a la pantalla de ajuste del juego vale vale esta persona está convencida que hay un traidor vale lo cual esto me gusta porque el juego ya está tomando lo que es un inicio muy profundo y enriquecido de lore del juego es cierto que hay lore pero un lore muy pobre sobre que dais poca información sobre cuando al inicio de la presentación de los personajes de base de batalla vale ahora como digo que realmente cuando siento que el juego está empezando a tener un lore más enriquecido y una profundidad de personajes más profundo va a tener vale vale mi teoría vale hay dos personajes que claramente se da a entender que por inicio que puede ser traidor que puede ser vi y ambi por su skin de chacal vale pero desde los cuales yo los destaco vale ahora que se puede claramente decir que puede ser talo un traidor por su biografía técnicamente fue otro personaje que dado el lore unvia y talón fueron de los cuales se enfrentaron antiguamente a royal company vale y de hecho de a entender también su biografía que está por el precio adecuado a hacer trabajo bien hecho vale sería uno de los candidatos de que podía ser traidor vale ahora viendo las teorías del juego de que como el juego y dando a entender de que eso también se utiliza en muchas películas me voy a remontar al inicio de los juegos vale al inicio que es el vídeo de presentación de lo cual se le vemos dima Erroni y Runway vale vale en este caso vemos como entran Dima y Erroni en la tienda vale de lo cual se ve claramente que sabe que son pesados por los chacales porque de hecho cuando Erroni paga dice de su en DT vale y en ese momento viene el chacal lo cual los dos sabe que está siendo perseguido por el chacal no creo que sean los traidores una cosa que me da a entender que puede ser Runway vale nos remontamos al inicio del juego si nos damos cuenta Runway es un agente doble vale entrenada por la KGB y no pero no por eso por eso claro si no lo hago cuenta cuando Runway enseña la tarjeta de los rogers al inicio del juego en Runway pone una cara como de ya está otra vez tú aquí sabes lo cual da a entender como que está hasta los juegos de ellos o quién sabe vale otra cosa que me da a entender que cuando se monta todo el follón en la cinemática del principio que sale Erroni y Dima vale luchando contra el chacal cuando le revienta hasta la tienda Runway simplemente sale al último para rematar simplemente a uno de un disparo en la cabeza vale no tiene sentido o sea te ha reventado la tienda tiene una mujer una tienda de armamentícito que ha lleva por ti también que el sentido tiene de que no te defienda y al último pues le mete un tiro al chacal vale es que es una cosa que no tiene sentido y viendo la esquema pues esto tiene mucho sentido porque muchas películas siempre al inicio está la que va de la cosa vale otra cosa que también me puede dar que es Runway vale que puede ser que como sabéis siempre habrá de que este personaje tiene un vínculo muy cercano muy familiar hacia Braille vale de lo cual tiene mucho sentido porque porque como sabemos Runway pienso yo vale que tiene un lazo muy estrecho con el miembro de jefe de los chacales vale de lo cual sobre cine matemática lo da a entender que el jefe viene a tu cliente porque puede ser el inicio de algo especial o algo así no y después en una primera peana ella mirando feliz a Runway vale lo cual da a entender que es su hija y ahí también podría sentir otra cosa porque si os dais cuenta en la biografía de Runway de Braille que diga ella trata toda su vida huyendo de los chacales sin saber por qué vale ahí viene otro punto si nos damos cuenta los chacales si vemos ha estado siempre experimentando con chicas mujeres vale de hecho en phantom fue una de ellas esta en 15 es otra que se escapó de pequeña con su geografía de la estación de chacal que rompó el traje de invisibilidad vale otra chica y de atender como que Runway también vale pero de las diferencias que esta Runway vale perdona dicho Runway y Runway vale es hija de Runway y del jefe del chacal y tampoco es muy descabellado que un hombre experimente con su hijo vale con su hija que es muy también muy se ha visto muchos casos vale y si en los casos de que Runway es una niña cuando empezó a huir vale entendéis por dónde van los tiros no ahora ahí viene el medio de la cuestión porque entonces haría esto de Runway vale puede que en este tramo cuando era pequeña a Runway le hicieran algo que necesita ayuda lo que sea de lo cual de una enfermedad o algo o algo genético no sería el primer caso vale por ejemplo en una enfermedad que tiene para encurar pues que lo cual lo mantiene vivo la tecnología de Rayo Company hasta que busque una cura hasta ahí llegamos por ejemplo y ahí puede estar que llegase un punto en que Brice llegase un punto de experimento de hecho su pasiva como vemos que cuando utilicemos la habilidad o la artefacto pues coge mucho más rápido vale entonces llega el punto de que Runway sabe este punto entonces ha decidido unirse a Rayo Company por la hija vale y que hace todo esto digamos porque necesita algo de que tiene chacal para salvar a Runway vale eso sería una teoría vale es lo que yo pienso de hecho es una mujer que os digo ha estado jugando dos bandos en la guerra fría sin escrúpulos vale tiene un vínculo estrecho con el director de la cual tuvieron una hija que era Brice y el siguiente punto es el personaje este que siempre ha dado mucho que habrá que puede ser vale que siempre se mantiene en el anonimato y si es el director vale el director es un personaje que siempre ha dado mucho que habrá un personaje que nunca ha salido físico en el juego pero siempre se ha mantenido ahí un personaje importante aún así y es otra teoría que también quiero ver más delante vale pero también puede ser el director de hecho si lo damos cuenta cada vez que pasa algo importante el director mueve los hilos vale pero bueno esta es mi teoría vale descarto muchos personajes Zack y Chris lo descarto porque si lo damos cuenta la cinemática de Umbia ellos dos estuvieron a punto de morir B&B lo destaco también yo lo que pienso por lo que hemos visto la teorización de la base de chacal vale era una operación de infiltrado de lo cual ellos dos estaban infiltrados por una parte de chacales y el otro equipo especial que era Sain, Ronin, Kestel y se me ha ido el otro vale y Umbia vale eso era el equipo de fuerzas digamos especiales y por otro lado el equipo digamos encubierto que era B&B vale entonces esos dos los destaco por ese motivo Talon podría ser perfectamente pero el Tomeo Oyo lo digo Tomeo Oyo que está en este juego y un personaje que le ha dado mucha importancia desde un principio que es hasta en la zombie ha sido Runway vale Runway siempre ha estado desde un principio y ha ido copiando más importancia en la historia y para mí que tiene mucho que ver y de eso siempre lo había vale Runway juega un papel muy importante en esta historia más de lo que pensamos como digo es una teoría fumada y todo eso vale ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? ¿Qué es lo que planea? ¿Qué paso va a tomar en el equipo de Ray Company? lo veremos más adelante vale dentro de poco ya lo irán presentando y bueno pensad en vuestra teoría ¿Quién pensáis quién es traidor? aquí es valioso todo pensamiento ¿Quién pensáis que es? ¿Qué opináis realmente de Runway si tiene unas intenciones debido a que se ha visto en su trailer que mantiene el trato con el director incluso a través de un romance ¿Vale? de lo cual tuvieron una hija entre los dos dejadme vuestra opinión ¿Vale? aquí todos bienvenidos y lo dicho estas son unas teorías fumadas ¿Vale? porque esto lo hablo definiendo de ansia y me gusta también especular y todo eso ¿Vale? y bueno haré más vídeos de esto porque me gusta hacer estos vídeos ¿Vale? de especular mi teoría que o no pues mola ¿No? a mí me mola y bueno nos vemos en el siguiente vídeo ¡Para qué opináis de San Marcos? ¿I no pues tenemos un vídeo de armor de Ras Más? ¿No? ¿No?